Muy buenos días, hoy estamos 8 de septiembre con las noticias y titulares del día, pero más que titulares con un análisis del contexto que está ocurriendo puesto que hay muchísimas noticias en curso hasta ahora. Y empezamos con la más importante de todas y con las que a todo el mundo está despertando en Venezuela y algunos no ha dejado de dormir. NTN24 reseña Edmundo González salió de Venezuela y se asilará en España. Esto dice José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores, en su cuenta de Twitter al respecto. Edmundo González, a solicitud suya, vuela hacia España en un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas. El gobierno de España está comprometido con los derechos políticos y la integridad física de todos los venezolanos. Asimismo, el gobierno español en un comunicado de prensa dijo lo siguiente, que ha dispuesto los medios diplomáticos y materiales necesarios para su traslado realizado a solicitud suya, es decir, del presidente electo Edmundo González. Y vamos a hacer dos aclaratorias, Jorge, aquí, porque en este instante cuando estamos grabando este video son en Venezuela y el Caribe aproximadamente las cuatro y cuatro y algo de la mañana. Así que es una noticia en desarrollo, un madrugonazo terrible con el cual todos los venezolanos anoche se acostaron a dormir o estaban en altas horas de la madrugada, a la medianoche, con esta notición que a más de uno nos ha generado una frustración, una impotencia, una tristeza, una rabia tremenda, pero de nuevo estas son noticias en desarrollo en las cuales todavía no ha habido, no ha habido algún comunicado oficial por parte de Edmundo o María Corina. Y entonces también vamos a hacer las salidas son unas cuatro y tanto a la mañana ahora en Venezuela y el Caribe y es normal que de pronto haya mucha noticia que está en desarrollo que al momento que usted pueda ver este video no están incluidas y por eso por las redes sociales vamos actualizando todo lo que no está en los videos incluidos. Y así como Jorge leía el primer titular del día, es esto, pues Edmundo González estaba volando hacia Madrid. Aquí tenemos el tal cual que reseña tanto el diario de España como el mundo. Y entonces fíjate tú Jorge, la prensa española hasta ahora da unos detalles mucho más concisos sobre lo que está pasando en cuanto al mundo. Y es que el diario del mundo detalló que la presión bolivariana obligó al embajador Edmundo González a abandonar su lugar de resguardo desde que acabaran las elecciones para refugiarse en la residencia del embajador español en Caracas. Desde ahí se ha llevado a cabo una negociación de varias bandas donde una vez más el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero ha jugado un papel clave. Lamentablemente tenemos de nuevo Zapatero injerenciando en absolutamente todo. El rotativo también publicó que en el tira y afloja antes de abandonar Venezuela, los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez llegaron a exigir al diplomático que reconociera la sentencia del TSJ. El opositor por su lado reclamó la libertad a los presos políticos. Entre los negociadores también ha destacado la figura del exdiputado Eudoro González, que pese a no formar parte del anillo más cercano del mundo, se sumó al inicio a la campaña electoral. Parece que el señor Eudoro González es alguien que está bien visto por los hermanos Rodríguez como interlocutor. Efectivamente, y ante todo esto que acabamos de básicamente sintetizar en pocas palabras y a inicios de la madrugada de este día domingo, es importante tener claro que es una noticia en curso nuevamente que necesitamos esperar lo que dice María Corina Machado y los interlocutores válidos de la oposición venezolana, de la presidencia electa democráticamente venezolana, para entender bien cuáles son los pasos a seguir y la ruta que hay que seguir. Asimismo, y en este sentido, yo creo que es importante, Daniel, que comentemos lo que dice Carla Angola, famosa y reconocida periodista venezolana al respecto, y que ha recibido información de distintas fuentes, si te parece. Sí, sí, sí. Vamos simplemente a cerrar para justo ir con lo de Carla Angola, que en un contexto incluso más amplio. El país de España agrega que por su parte informó que mientras se prepararon los salvos conductos para que pudiera llegar al aeropuerto y marcharse del país sin ser detenido por las autoridades, un avión militar español que esperaba en República Dominicana para trasladarlo a Madrid. El cerco del que las fuerzas de seguridad habían sometido a la embajada argentina fue una señal clara tanto para el mundo como para los diplomáticos españoles de que no hay refugio seguro ahora mismo en Venezuela. Esto para darnos el contexto para seguir a lo que dice Carla Angola. Y es que Carla Angola aquí señala, vamos a ponerlo un poco grande en pantalla. Edmundo González llegará a España la mañana de este domingo, pero nadie espera que los procedimientos que debe enfrentar en ese país duren pocas horas. Tendremos que apelar a la paciencia. Por otra parte, me informan que Edmundo y el régimen habrían llegado a ciertos acuerdos. ¿Se cumplirán estos acuerdos? ¿De qué negociación y concesiones estamos hablando? Pues un buen termómetro para descubrirlo será la rueda de prensa de este domingo a mediodía que ofrecerá el fiscal de la tiranía. Que Delsi se atreviera a anunciar primero que nadie la salida del mundo y además en un tono estadista de institucionalidad que nadie le creyó fue la primera falta a esos acuerdos. Quedan horas por delante para tener todas las respuestas a un forcejeo que comenzó la noche del viernes. La palabra clave a esta hora es calma. Así mismo es. Claro que sí. Y porque es que hay que reiterar nuevamente, porque yo creo que a todos nos debe tener consternados de esta noticia. La palabra clave aquí es calma, calma y cordura para entender lo que está ocurriendo. Y así dice también Carla Angola. Lo que toca aquí es esperar a que el presidente electo llegue a España y ofrezca el discurso que va a compartir y después la línea de María Corina, quien sigue en Venezuela. Esa es la forma más atinada para hablar de escenarios y del momento en el que nos encontramos ahora. Pero de lo que ya podemos tener certeza es que Delsi le da un salvoconducto a quien aseguraba era un criminal. Al permitir que Edmundo salga de Venezuela a través de un asilo, solo es la manera en la que Delsi confirma a toda la comunidad internacional que Venezuela vive bajo terrorismo de Estado. No fue un gesto por la paz, como pretendió decir, solo dejó al desnudo lo peor de su ignominiosa guerra. Y es que efectivamente ya no es mentira para nadie como después de ver todos los presos y detenidos políticos, todos los asesinados, como con ese descaro nos robaron las elecciones el 28 o han intentado robarnos las elecciones el 28 de julio. Como han cercado una embajada, ya no quieren hacer ver que no hay espacio seguro ni para los venezolanos, ni para nadie extranjero dentro del país. Y esto es una muestra para el resto del mundo de que la dictadura venezolana parece que no entiende de líneas rojas. Bueno, yo creo que el mundo está claro de las atrocidades que pasan en Venezuela, simplemente que el mundo democrático y occidental como que se queda expectante ante la situación y no toma medidas mucho más concisas en cuanto a esto. Yo ahora, Jorge, como todos los que nos ven, uno siente frustración. En este momento uno siente mucha frustración, uno siente una rabia, uno siente que nos deben explicaciones. Muchísimos se sentirán burlados porque todos pusimos la esperanza en esto, ¿no? Sin embargo, bueno, yo me atrevo a destacar algo que uno no es un iluso. Claro que todo esto es terrible y, bueno, asimilar esta noticia no es nada fácil, pero María Corina sigue en Venezuela. Sigue allí a esta fecha, a esta hora, todavía sigue en Venezuela. Todos sabemos que quien verdaderamente inició todo este movimiento ha sido María Corina. Todos sabemos que por 25 años la que ha estado allí dando batalla y enfrentándose a este monstruo de dictadura ha sido ella y ella está allí, está en Venezuela, en algún sitio, pero está allí y va a seguir estando allí. Ojo, Venezuela es un país impredecible. Uno no pensaba que el mundo pudiera irse del país, pero bueno, circunstancias, ya nos darán las explicaciones, ya vendrán unas ruedas de prensa, ya tendremos las aclaratorias que necesitamos, pero María Corina sigue allí y yo desde mi, no voy a decir ingenuidad, voy a decir desde mi esperanza, mientras María Corina, que ha sido la que ha creado todo este movimiento, sigue estando dentro del país, para mí la esperanza sigue estando allí presente. No sé cómo lo ves tú. Claro, porque es que tú acabas de decir dos palabras claves en este tema y es que se trata, no se trata, mejor dicho, de ser iluso o de ser ingenuo ante la situación que estamos viviendo, porque es que, ya lo dijimos, el mundo se está asilando en España, se está asilando, ha tenido que huir del país porque sabemos que esta gente no entiende el Inés Rojas, es un señor de 75 años, quién sabe qué puede pesar si el señor lo detiene y en esas condiciones infraumanas que tiene a muchísima gente detenida en esos calabozos que pueda pasar con su estado de salud. Eso también es algo que hay que entender. Pero lo importante es eso que tú dices, la responsabilidad y la esperanza de que la dirigente María Corina Machado, que al final de cuentas es la que reavivó el ánimo de muchísimos venezolanos, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero. Y ojo, no solamente de venezolanos, porque es que lo que nos escuchan desde acá, desde Nicaragua, desde Cuba, desde Honduras, desde Ecuador, saben que la esperanza para que muchísimos países en Latinoamérica que tienen ese cáncer del comunismo atado, permeado, todas sus instituciones, la esperanza también para ellos es que Venezuela sea libre, porque una vez caiga la dictadura en Venezuela, muchas otras pueden caer. Entonces, esa responsabilidad de estado que debe tener María Corina en este momento es fundamental no solo para Venezuela, sino para el resto de América Latina. Y no lo hablo desde la ingenuidad, ni desde la ilusión mía de una persona que se quiere joven, pero que entiende todo este tema del contexto mundial, sino de lo que hemos estado viendo estos últimos meses. Mira, aquí el diario El Mundo, citando a Walter Molina, politólogo, querían forzar el exilio de Edmundo González porque es el presidente electo y tenerlo en el país era una presión constante. Lograron lo que querían y es un golpe muy, muy grande para muchos, para millones. Mi admiración y respeto eterno a quienes han liderado. Bueno, es una posición sumamente difícil la de liderar con altos costos, pero de nuevo, y aquí yo no estoy emitiendo ningún juicio en contra al mundo. Como le digo, hay que esperar a ver cuáles serán las declaraciones que hay. De lo contrario, estamos haciendo análisis sobre una noticia en desarrollo sin conocer lo que tienen que decir los principales actores. A este momento, que son las cuatro y media de la mañana en Venezuela, no hay un tuit en ninguno de sus perfiles. Lo que te puedo decir es que ese 28 de julio, los que acudimos a las urnas electorales, en realidad, se votó por El Mundo pensando en María Corina, que es quien ha liderado todo este movimiento, la que ha sido la figura que ha liderado este movimiento, la que ha amalgamado todo el apoyo, y la que amalgamó y diseñó toda la estructura que identificó el fraude electoral en Venezuela. Y de nuevo, El Mundo sale, ya sabremos las razones por qué, María Corina se queda, está allí, hasta este movimiento. Y para mí, eso es un foco de esperanza, porque quien ha recorrido el país capilarmente, la que se ha enfrentado durante todos estos años en la dictadura, la que le dijo a Chávez en su cara, ladrón, y no tuvo miedo a hacerlo, que llegó también, fue agredida en la Asamblea Nacional, que se ha enfrentado un sinfín de veces a la fuerza de represión del Estado, sigue estando allí, en el país, dándole la cara, aunque sea la canalista, para todos nosotros venezolanos. Así es, y lo que podemos ir haciendo es entender y leer los comentarios de algunos otros opinadores y gente del mundo venezolano, como lo es Julio Jiménez Gettler o Julio Coco. Dice lo siguiente, Vean lo que leen y lean lo que sienten. Muchos muy afectados y desmoralizados, lógicamente, por el exilio de Edmundo González. Si hubiese sido apresado, tal vez nos hubiese afectado mucho más, pero con fuerza moral. Por eso no lo capturaron. Y efectivamente, no lo capturaron, porque yo, a mi parecer, detener a Edmundo González, un señor ya de 75 años, una figura que no debería haber sido una amenaza real para esta dictadura, creo que hubiese sido mucho más fuerte y nos hubiese dado más en la moral, como nos hubiese dado mayor fuerza moral, como dice Julio Coco, que la misma aprehensión de Leopoldo López en su momento. Entonces eso también es bastante válido. Y yo creo, o entender esto, desde que el señor Edmundo González se ha exiliado, quiero creer, quiero entender, quiero analizar que es una manera de mantener protegido al presidente electo. de todos los venezolanos, porque es que hay que recordar que según la Constitución es hasta el 10 de enero que él debe tomar posesión de su cargo y entrar a Miraflores. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que dice Julio Coco aquí. Claro, también depende de la interpretación que le da cada uno al mensaje como lo lea. Pero yo sí estoy de acuerdo. Nos hubiese afectado muchísimo que lo apresaran, sí, pero quedamos con una fuerza moral intacta e incluso, bueno, de apresarlo. La dictadura lo hubiera convertido en una especie de mártir, aunque estuviera vivo y apresado y va a ser un símbolo de lucha y resistencia. Pero de nuevo, es muy temprano parar un juicio sobre esto y no quiero caer en mi responsabilidad porque ahora yo puedo hacer todo tipo de conjeturas sobre si se tenía que haber quedado y dejar que lo atrapara o no. No sabemos las razones, no sabemos cuántas fueron las amenazas en su contra, no sabemos el forcejeo que existió entre estos mismos elementos. Se sabe que los mismos Rodríguez, para dejarlo salir del país, lo querían obligar a acatar la sentencia del TSJ, del TSJ corrupto de Caricia Rodríguez. Entonces decían, creo que lo reseñaba el país de España, que para que se fuera del país entonces lo querían que aceptara esa sentencia sucesivamente. Entonces es una noticia en desarrollo. Cualquier juicio de valor que uno puede sacar a las pocas horas puede caerse completamente o cualquier análisis porque en ese país es imprescindible. Claro, vamos a ver qué dice Juan Pablo Guanipa en este mismo sentido. Pues dice lo siguiente y dice que la dictadura dio el salvoconducto en aras de la tranquilidad y la paz de la república, el máximo cinismo. Esa es la paz del sepulcro, la paz de la opresión, la paz de la represión. Esa paz no es la que queremos los venezolanos. Aquí hubo un resultado que fue violentado por Maduro y el CNE y nosotros que tenemos que seguir dando la pelea para que se respete el triunfo del mundo González. No importa donde esté, lo importante es que fue electo, que su elección fue demostrada y que la soberanía popular tiene que ser respetada. Viva Venezuela, libre. Así es. Y efectivamente, no importa donde esté el señor Edmundo González, el resultado se tiene que respetar. porque es la soberanía popular. Al final es la decisión de cada uno de ustedes, más de siete millones de venezolanos que votamos en contra de esta tiranía, que votamos a favor de un cambio, a favor de la libertad, a favor de la calidad de vida, a favor de la unión y la reunión de tantas familias alejadas y exiliadas en el resto del mundo, que no fuimos a hacer turismo. Por eso votamos tantos venezolanos por una alternativa que representaba el cambio y la libertad para muchísimos. Pero usted que escucha ahora y usted también como Jorge y como yo está lleno de frustración, de impotencia, de rabia, de confusión, porque eso es lo que se vive en estos momentos y uno podría decir cualquier barbaridad también porque, bueno, es lo que provoca, pero también es una noticia que está en desarrollo y no conocemos los detalles y para mí, en mi caso, habrá que esperar unas horas a ver cómo van cayendo las fechas de cabeza. Pero usted que nos escucha, diga, ¿qué piensa que debe haber hecho el mundo? ¿Quedarse en Venezuela, ser apresado por la revolución para entonces demostrar de una vez por todas que aquí en un escrúpulo que la fuerza de represión del Estado eran capaces de irrumpir en la bajada de España y eso desencadenar una crisis diplomática internacional que de pronto podía haber reforzado el punto de la causa democrática a favor de Venezuela? ¿O que está usted de acuerdo con que el presidente electo haya ido asilado a España, se haya ido asilado a España para resguardar su integridad física para una posible transición en los próximos meses que quedan del 2024? Entonces, díganos ustedes en los comentarios. Y hablando de comentarios, aquí alguien nos respondió algo que es lo que yo me quiero quedar. Aquí en Venezuela tenemos a una líder que puede dirigir a un pueblo para que saquemos a estas mafias, la cual están dirigiendo a nuestro país y si el pueblo los puso, el pueblo tiene derecho de sacarlo. María Corina, no te apagues porque el pueblo confía en ti. Ya ves cómo quieren robarle la elección al Mundo González. Maduro no ha ganado ninguna elección, se la ha dado el Consejo Electoral con trampa. Y efectivamente, como dice esta persona que nos escribió en sus comentarios, con ese comentario me quiero quedar y quiero reafirmar esa convicción y que si María Corina está escuchando esto o alguna ha llegado, María Corina, no te apagues porque tienes un pueblo apoyándote, confiando plenamente en todas tus capacidades y en tu capacidad de liderar el cambio en Venezuela porque es que ya hemos visto cómo se están destapando las cartas, cómo se está poniendo todo en orden y estamos entendiendo que la lucha, la resistencia de tantos millones de venezolanos ha demostrado cómo de podrido está y cómo de complaciente y de cómplice ha sido la comunidad internacional también. Si no dice ha sido por el temple, no solo de María Corina, sino de todos ustedes que votaron valientemente el 28 de julio, no veríamos tan claro en la complacencia de Petro, la complacencia de Lula, la complacencia de Karim Khan, que para muchos se le está haciendo el juego al régimen al denunciar este tipo de cosas, pero es que está quedando claro cómo este régimen y su dinero no solo del narcotráfico sino del petróleo de todos los venezolanos lo han usado para sus propios medios y para atornillarse en el poder con aliados a nivel nacional e internacional. Complicado, Jorge. Es complicado ser venezolano cada día. Uno siento un orgullo ser venezolano siempre, pero es complicado ser venezolano y que es complicado por precisamente manejar toda esta montaña rusa emocional que se vive. Bueno y seguimos ahora entramos con el tema de la CPI y del fiscal Karim Khan que ayer en los comentarios el debate estuvo bastante intenso, Jorge. ¿Qué nos dices tú de eso? Bueno, vamos a recordar lo que decía el Washington Post y también reseñó el pitazo en sus noticias que decían que esta señora que ven en pantalla es nada más y nada menos que la cuñada de Karim Khan, el jefe, el fiscal principal de la Corte Penal Internacional que se llama Venkateswari a la guenda. Esta señora forma parte del equipo legal que incluso ha participado en la defensa de Maduro en procesos ante la CPI. Esta decisión habría generado reclamos dentro del ente y pese a la relación entre el fiscal y la abogada Khan se ha opuesto según a las apelaciones legales presentadas dice The Washington Post. Asimismo el medio indica que desde la oficina de Karim Khan quien ocupa este cargo de fiscal de la CPI desde el año 2021 emitió un comunicado precisando que la participación de su cuñada es de dominio público y no hubo objeciones para los involucrados en este proceso. Además, aunque destacan que el código de conducta de la CPI establece que en la oficina del fiscal sus miembros deben evitar conflictos de intereses como relaciones familiares cercanas con las partes del caso. Entonces, aquí el debate fue bastante polémico ayer, hubo muchas opiniones, unos pensaban que se le está haciendo juego el régimen al puntualizar este tipo de cosas, algunos que efectivamente este señor está comprado, pero aquí lo que hacemos nosotros desde este programa es efectivamente hacer un análisis, pero un análisis de la realidad y lo que se reseña en muchísimos cientos de medios de comunicación a nivel nacional e internacional y lo que se reseña es lo que hay en la vida real y es que esta señora es cuñada de este señor, es decir, Karim Khan está casado con la hermana de esta mujer, este señor como dijo Jaime Bailey, duerme con la hermana de la que representa a Nicolás Maduro y por lo mínimo ese tema familiar debe hacer algún tipo de problema, debe generar algún tipo de conflicto al fiscal Karim Khan, pero no por eso dijimos vamos a ir más a fondo, vamos a entender más porque efectivamente tenemos que analizar más el detalle. Lo único que me llena a mí Daniel de ilusión es que este grupo legal, este ente legal que entre los cuales se encuentra la cuñada de Karim Khan ha sido tan patético, tan inútil, que en argumentos de apelación ante la Corte Penal Internacional en defensa de Nicolás Maduro no han tenido argumentos, esos argumentos han sido tan patéticos que no han podido defenderlos, como no han podido defender por ejemplo que en Venezuela no han ocurrido crímenes o que el Ministerio Público está investigando los casos de crímenes en la humanidad. Efectivamente estos argumentos que defiende la defensa y que defiende esta señora no tienen ni pies ni cabeza y han sido totalmente vapuleados por la Corte Penal Internacional. Pero por el otro lado vamos a escuchar, vamos a ver qué dice uno de los más importantes a nivel venezolano que es Zair Mundaraín. Zair Mundaraín como ustedes bien sabrán es abogado penalista y según su cuenta de LinkedIn abogado penalista de Venezuela y Colombia además de exfiscal del Ministerio Público venezolano e investigador en derechos humanos porque para muchos que nos escuchan y que dicen investiguen más entiendan la cuestión porque es que estamos haciendo el juego al régimen es que efectivamente estamos entendiendo lo que está ocurriendo acá. Vamos a ver qué dice este señor Zair Mundaraín en la entrevista que hace en Mientras Caiga la Tiranía hasta que caiga la Tiranía perdón con Norvalli Marín vamos a ver qué dice vamos a escucharlo de sus propias palabras. Tengo un punto en el que Karim Khan tiene una decisión en sus manos la decisión es individualizo o archivo la causa es decir con los elementos que tengo puedo señalar a alguien como autor o partícipe esa es la gran pregunta yo puedo decir que el gran cuarteaga que el ministro Ceballos y Chazo que Vladimir Padrino quien sea o que Nicolás Maduro cualquiera de estos actores o que es autor de algunos de los crímenes de lesa humanidad ese es mi punto lo puedo decir en ese punto está ahora si tú me preguntas a mí luego de haber leído la postura de la solicitud de las 62 páginas y luego de haber visto la defensa yo creo que el fiscal va en un solo camino es decir pareciera evidente que está llegando al punto donde tiene que señalar a alguien no hay forma de que no señalen y fíjate en este punto estamos hablando fíjate lo siguiente Daniel porque aparte de eso primero invito a todo el mundo a que vaya y escuche en el programa de hasta que caiga la tiranía con Orbein Marín una entrevista bastante larga de más de una hora pero que da muchas luces y se entiende mucho mejor este tema pero en esa entrevista el señor Sair Mundaraín hace varias definiciones en términos legales bastante buenas pero una es el diálogo significativo ¿qué es el diálogo significativo? pues es lo que tiene que hacer según las palabras del señor Mundaraín Karim Kam para básicamente mantener conversaciones con el régimen para que expliquen y aclaren sus posiciones sobre las acusaciones que se le hacen es decir el señor Karim Kam según Mundaraín está obligado a escuchar a tener una línea de comunicación directa para mantener el debido proceso y entender que se le respetan los derechos humanos a estos tiranos como Nicolás Maduro y Diosdado Cabello de oye señor ¿por qué usted está matando gente? oiga señor ¿por qué tú estás metiendo preso sin ninguna razón a tantas personas en Venezuela? y que estos tipos se puedan defender bueno si eso vale o no vale ya eso es tema pero a mí me parece un sinsentido y luego y pararte la palabra Daniel individualizar el tema individualizar y darle culpa con nombre y apellido es decir darle una sentencia a Nicolás Maduro o a Diosdado Cabello en ese punto está pero este señor está en ese punto desde 2021 que está en el cargo desde 2021 este tipo está investigando está analizando está viendo con preocupación la situación en Venezuela y no ha podido dar un resultado y hay una oficina hay una oficina allí puesta en Caracas precisamente para esto con sus propios observadores que están estado allí haciendo las investigaciones y las pesquisas ¿no? porque está la oficina allí exactamente entonces esa oficina se encarga justamente de mantener ese diálogo significativo que ve tú a saber efectivamente qué significa ya el señor Mundaray lo explica y si quieren vayan y al programa como les dijimos y entiéndanlo mejor pero a mí me parece que esto es simplemente darle largas como muchos de ustedes ya dijeron en los comentarios porque y vayamos a la otra nota Daniel finalmente para cerrar el tema pero ya va déjame atajarte dos cosas allí porque la primera voy solamente con una por ahora que si uno le hace juego a la dictadura con esto no para nada aquí nunca le vamos a hacer juego al régimen en lo absoluto pero cuando existe un conflicto de intereses que el mismo señaló como el vínculo familiar que sostiene con la que defiende a la dictadura de Maduro ante la Corte Federal Internacional oye para proteger la transparencia y para tener confianza de una institución ese tipo de conflictos de intereses tienen que solucionarse inmediatamente y una de las partes tiene que recusarse precisamente para evitar que el proceso sea amañado o sea empañado por algún tipo de sospecha de esos conflictos de intereses entonces que uno diga aquí que existe un conflicto de intereses no es hacerle juego a la dictadura es porque una sociedad consciente tiene que resaltar este problema y exigir señores cuidado con ese conflicto de intereses tome medidas porque no puede dejarse que esto siga más adelante porque entonces cuando lleguemos a un fallo incluso el fallo puede decir ah es que ahí había un conflicto de intereses por medio entonces cuando estamos ante una ley y cuando estamos ante un proceso legal jurídico precisamente un proceso penal así hay que cuidarse en todos los casos para que el proceso sea lo más transparente posible y yo quiero saber aquí la opinión de los expertos en derecho penal en los expertos de derecho internacional que ven en el programa déjenos comentarios porque el hecho que no exista ningún tipo de interés de por medio en un proceso tan crucial es fundamental para que pueda eso tener todo tipo de garantías claro totalmente y es que de nuevo es la cuñada Daniel o sea la cuñada una persona que un fin de semana van todos a la casa hacen parrilla toman cerveza juntos a ese nivel de familiaridad evidentemente hay un conflicto de intereses y ese conflicto de intereses puede explicar lo que por ejemplo lo que hace este mismo año a finales de mayo Euronews y BBC se reseñaban para Netanyahu este señor Karim Kamp se tardó desde octubre hasta mayo es decir menos de un año en dictar orden de arresto contra Netanyahu contra quien es el primer ministro de Israel y ojo aquí no estamos defendiendo lo que ocurre en Israel y Gaza porque sabemos que es bastante también deplorable esa matazón que hay allá para nada pero si tú te tomaste es más si te aceleraste tanto si fuiste tan mordaz si te fuiste tan eficiente para denunciar porque según lo que dice la BBC y Khan lo dice también que veía motivos razonables para creer que ambos tienen responsabilidad penal por presuntos crímenes de guerra y además dice mi oficina sostiene que las pruebas que hemos recopilado incluyen entrevistas con sobrevivientes y testigos presenciales material de video etcétera además declaraciones muestran que Israel ha privado intencional y sistemáticamente a la población civil en todas en todas déjame terminar de leer Daniel en todas partes que Gaza de objetos indispensables para la supervivencia humana o sea tú hiciste toda esa recopilación en menos de un año pero para Venezuela donde está a flor de piel está evidente que la población no come bien no se alimenta bien no tiene colegios sanos no tiene hospitales dignos los jubilados no tienen una jubilación decente para eso te has tardado más de tres años y todavía estás hasta el punto como dice Zayn Mundaraín y sin tirarle al señor Mundaraín pero es que te has tardado casi cuatro años en individualizar las culpas y lanzar una condena firme no puede ser entonces aquí no se trata de hacerle ningún juego a ningún régimen dictatorial porque hay un dicho que dice para que el mal triunfe basta con que el bueno no haga nada y desde nuestro programa lo que hacemos es como dijo Daniel puntualizar que por lo mínimo hay un bendito conflicto de intereses señores y eso nos hace el juego es que este señor que está en pantalla se ha tardado cuatro años para individualizar las culpas mientras que Netanyahu se ha tardado menos de un año y por qué porque entre una de otras cosas seguramente es que la cuñada no está metida en la defensa de Netanyahu por ejemplo entonces explícame tú bueno y que además la actuación de la CPI ya estuvo cuestionada antes cuando estaba la fiscal Benzuda o Benzouda como sea que se pronuncia de apellidos que también hubo todo un entreramado de cosas que daban claros indicios que existía una vinculación entre ella y el chavismo entonces de nuevo la imparcialidad de este ente quedaba de nuevo en dudas entonces de nuevo quien no la debe no la teme si existe este conflicto de intereses lo normal es que se tomen medidas precisamente para que ese conflicto de intereses no pueda justificar ninguna duda sobre la transparencia del proceso y el hecho que esto se lleve así a la ligera más la lentitud como Jorge bien acaba de señalar para pronunciarse contundentemente contra Venezuela cuando ya el señor Khan tiene una oficina continua que opera continuamente en Venezuela y observa y se supone que haría ver todo lo que está pasando en Venezuela durante todo este tiempo en los últimos 3-4 años entonces uno dice oye pero que más pruebas necesita y aquí hago una cosa sobre ayer vi Argentina 1985 que es una película excelente que muestra cómo el pueblo argentino cuando vino la transición a la democracia en esos meses cruciales ese primer año que fue esos primeros dos años de democracia que fueron tan débiles porque Argentina acaba de seguir una dictadura militar sumamente opresiva más de 30.000 desaparecidos sin fin de violaciones de derechos humanos atroces claro no voy a comparar peras con manzana porque en Argentina en ese momento sí hubo una transición democrática y todo lo demás pero fue un tribunal civil fue un fiscal civil argentino que llevó que llevó ante la justicia a Videla a Galtieri y a todos los demás militares que habían cometido atrocidades y violaciones de derechos humanos recopilaron en tiempo récord porque los que tenían unos tiempos jurídicos muy cortos demostraron cada uno de los casos se enfrentaron a todo un aparato estatal que estaba en contra de ellos porque toda la fuerza de orden del estado y la mayor parte de los tribunales eran pro a los militares y aún así lo lograron impusieron justicia entonces no voy a compararme pera con manzana obviamente pero vean vean la película y a pesar que no es exactamente lo mismo que podría pasar en Venezuela es de todas maneras un refuerzo un baño moral en cuanto a que los justos Jorge a veces sí logran lograr la justicia de verdad los justos a veces sí logran y cuando hay instituciones y gente convencida con sus principios y apegada a su ética y a su moral y lo lograron entonces véanlo nada más para tener idea de cómo cuando finalmente se cumple ese tipo de acciones ojalá nuestro país en algún momento pueda existir justicia amén y fíjate algo para cerrar este tema también porque lo que tú decías es que esa oficina que tiene la CPI en Venezuela no se le va a la luz a esa gente que trabaja y esos funcionarios no han tenido que ir a un hospital esos funcionarios que están ahí no tienen hijos a que colegio los mandan no les parece sospechoso que puro colegio privado se han dado una vuelta en uno de esos carros lujosos que es tener la CPI por alguno de los barrios caraqueños ha viajado al interior de Venezuela para conocer que no funciona la vialidad ni los servicios públicos ¿sabe lo que pasa de todo Jorge? es que ellos han entrevistado a todos los que han sido víctimas de las violaciones de derechos humanos de esta dictadura entonces de nuevo ¿dónde está la moral de ellos? ¿dónde está su sentido humano? ¿dónde está su sentido de justicia de investigar aquellos que han cometido estas atrocidades? entonces de nuevo no es tirarle a favor a la dictadura es simplemente que hasta cuándo vamos a estar con la impotencia y la inacción de estos medios de estos organismos internacionales que harían buscar hacer pero la gente ha hecho los comentarios es que la libertad de Venezuela no va a venir ni por la OEA ni por la CPI ni por la ONU ni por los cascos azules ni por Trump ni por Biden ni por quien sea sino tiene que venir internamente de Venezuela porque parece que estamos solos parece que estamos solos y de nuevo quiero rescatar que bueno son momentos difíciles y entonces seguimos con la noticia el régimen de Nicolás Maduro amenaza con invadir la embajada argentina y Brasil advierte que no cederá la custodia esto lo dice el clarín de Argentina puesto que ya vimos la complacencia de Karim Kam ya hemos visto el tema complicado que ocurre con el exilio de Edmundo González y que el mundo está viendo como esta gente no respeta nada el comunicado que lanzó Venezuela dice lo siguiente Venezuela se ve obligada a tomar esta decisión motivada por las pruebas que se tienen sobre el uso de las instalaciones de esa misión diplomática para la planificación de actividades terroristas e intento de magnicidio contra el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro y la vicepresidenta ejecutiva Adelcy Rodríguez por parte de los prófugos de la justicia venezolana que permanecen dentro de ella esto es muy grave solamente por el hecho de asumir o presumir que dentro de una un cuerpo diplomático o sea tú estás diciendo que hay miembros del cuerpo diplomático ahí llámese Brasil llámese Argentina llámese quien sea que viven con esta gente y según ellos según el gobierno de Venezuela la dictadura venezolana también son complacientes con estos actos terroristas porque dentro de una casa no hay nada oculto pero luego efectivamente Brasil que desde un principio es mediador en todo este conflicto recibe con mucha sorpresa esta noticia y lanzó una advertencia a Maduro y dice de conformidad con las convenciones de bienes sobre relaciones diplomáticas y relaciones consulares Brasil quedará bajo custodia y defensa de los intereses argentinos hasta que el gobierno argentino indique otro estado aceptable al gobierno venezolano para ejercer las funciones antes mencionadas es decir Brasil va a seguir representando los intereses argentinos hasta que Argentina diga que este país es el que me va a representar y la dictadura venezolana vamos a ver hasta qué punto va a aceptar a lo que diga Argentina por tanto para mí que Brasil va a seguir siendo el encargado de proteger y salvaguardar la protección de esta gente que está ahí metida y si hay algún tipo de problema el régimen de Nicolás Maduro va a tener que vérselas con Brasil porque estarían atentando contra el suelo brasileño si se quiere esa es una decisión controversial del dictador si lo hace aunque bueno de nuevo ya con la noticia que amanecimos hoy vimos que todo es posible ahora la fuerza de represión del estado invaden o usurpan la embajada argentina protegida por Brasil es un conflicto diplomático serio más aún con su mediador más grande y mayor cómplice que es Lula sí traería muchísimas consecuencias internacionales ahora ¿estaría el chavismo dispuesto a asumirlo? sí porque es un estado forajido y ellos son capaces pero también puede ser que el otro escenario es que emitan un salvoconducto como el que le acaban de dar al mundo para que saliera hacia España y entonces también evacuar prácticamente a estos seis asilados políticos y ahí calmar las tensiones y decir bueno dejamos salir a los asilados políticos y demás entonces de nuevo todo es posible lo peor es siempre un escenario que está sobre la mesa en Venezuela lo mejor es cuando es lo que parece ser más raro de las posibilidades que pueden dar Venezuela y eso nos lleva a la siguiente nota el régimen del programa Maduro amenaza con invadir a la embajada argentina que sigue el clarín y entonces aquí están los asilados que son Magali Medá que es jefa de campaña de María Corina Machado Claudio Macero jefe de prensa de la líder opositora y Pedro Uruchurtu a cargo de las relaciones internacionales de ese espacio político también se encuentra Humberto Villalobo estrecho colaborador de Machado Omar González exdiputado por 20 de Venezuela y Fernando Martínez Mótola que no responde a Machado pero es una figura importante de la oposición entonces estos que son estos son los 6 asilados estos son los 6 asilados que están dentro de la embajada de Argentina hoy protegida por Brasil porque es que hay que traernos a colación y que veamos todos los rostros porque tú puedes decir bueno capaz Venezuela tiene alguna prueba de que hay guerrilleros ahí metidos en la embajada de Argentina que están planificando algún acto terrorista capaz haya personas especialistas en bombas o en ataques cibernéticos o hackers tecnológicos que se yo para hacer un atentado terrorista para asesinar a Nicolás Maduro y a del Ciro Reyes pero resulta que no son gente que son periodistas abogados gente de la academia gente que simplemente estuvo organizando la campaña de la oposición venezolana gente de la sociedad civil punto o sea gente que tiene un currículum intachable y toda una profesión respetada a diferencia de todo el dictador y su combo que lo que hace primero todos son personas que no tienen ningún tipo de de limpieza en su prontuario como pueden ser los chavistas usurpadores y mucho menos el dictador entonces de nuevo eso es lo que vemos la salida para la dictadura es siempre acusar a los demás de lo que ellos son que son unos terroristas de estado los chavistas vamos a dejarlo bien claro y entonces ¿qué dice la convención de bienes sobre la sede diplomática? la convención de bienes sobre las relaciones diplomáticas vigentes en 1964 establece que las sedes diplomáticas son inviolables incluso en situaciones de ruptura de las relaciones entre países sus artículos 22 y 45 dictan que el estado receptor debe proteger la misión diplomática su mobiliario y archivo evitando intrusiones daños o afectaciones a su dignidad incluso en caso de conflicto armado se debe garantizar la seguridad de la embajada y sus bienes ante la ruptura de relaciones un tercer estado puede asumir la custodia de la misión si ambas partes la aceptan como sucedió con Brasil en el caso de la embajada argentina en Caracas ante la sede ocurrida en septiembre de 2024 eso es lo que dice la convención de Viena y la noticia nos lleva a lo que decía Machado pide a la comunidad internacional gestionar salvoconducto para asilados el asilo diplomático como principio e institución de profundo espíritu latinoamericano ha servido para proteger a quienes son perseguidos políticos y ha sido pilar esencial de la doctrina en materia de protección a los derechos humanos su convención fue firmada en Caracas y es clarísima sobre su alcance y su implementación hoy pretende ser violada precisamente en esta misma ciudad escribió Machado en Twitter que dice aquí más adelante María Corina Jorge más adelante Machado alerta sobre las consecuencias que las violaciones a estas normas podría suponer que para Venezuela y la región pedimos a las naciones democráticas acompañarnos y brindar acompañamiento y protección necesarios para todos aquellos activistas que sufren el acoso y la persecución en estas horas asimismo le solicitamos hacer las gestiones pertinentes para que se emitan los salvoconductos para nuestros compañeros según lo estipulado el derecho internacional ya que yo hago un inciso para demostrar y para para resaltar lo que es ser líder una persona que verdaderamente es líder como lo es María Corina Machado se pone al frente y si hay algún problema lo asume esa persona y si hay alguien en riesgo y si el grupo está en riesgo ella quiere que todo el mundo a su alrededor tenga seguridad para luego ella ver cómo resuelve y eso es lo que está pidiendo para aquellos que están asediados por las fuerzas de terror de la dictadura en la embajada de Argentina así que esto es un recordatorio para demostrar el temple del liderazgo que representa María Corina Machado y a quien verdaderamente tenemos que seguir como hijo Daniel al principio hasta que esta señora no salga diciendo que hasta aquí llegamos señores yo mi esperanza la tengo bien firme mira ahora es que mejor no lo podías decir las muestras de liderazgo siempre vienen del lado de María Corina que no deja de sorprender con esa coherencia que tiene en su liderazgo y por eso digo no me voy a adelantar por más rabia frustración desesperanza que puedo sentir en este momento hasta que vea las comunicaciones oficiales o sea vendrá algo más todo esto está pasando no dicen desarrollo hay muchos intereses por detrás está Zapatero metido por medio está España con no digamos que con una actitud ambigua pero bueno vino el gobierno de Sánchez le dio el asilo lo trajo en fin vamos a ver qué pasa vamos a ver qué sucede y de toda manera María Corina sigue allí está allí en este momento sigue estando en Caracas y como hemos visto ha tratado de apersonarse para resguardar a su equipo ante que todo así mismo es totalmente de acuerdo y por tanto por tanto mira ya estamos en un momento de tensa calma vamos a esperar los comunicados entonces esto ya nos lleva a recordar finalmente quienes son los mil setecientos noventa y tres presos que a dos a dos de septiembre de dos mil veinticuatro son los presos verificados en Venezuela por simplemente ejercer su derecho al voto y por reclamar el respeto a nuestra soberanía popular recordar que hay doscientos veinticinco mujeres ciento cincuenta y siete militares y jóvenes adolescentes niños excarcelados ochenta y seis pero cincuenta y nueve niños siguen presos en estas cárceles como Tocorón y si usted se encuentra o uno de sus familiares en este tipo de problemas en esta irregularidad lamentable tiene los números de provea y foro penal en pantalla para que pueda pedir ayuda y ahora en pantalla recordemos los nombres de aquellos que han sido asesinados por esta dictadura todas aquellas víctimas aquellos venezolanos inocentes jóvenes que murieron simplemente por ejercer y el derecho constitucional a la protesta Alfonso Busto Ángel Mora Aníbal José Romero Antony Cañizales Antony Moya Carlos Porras Dorian Rondón Edgar Aristegueta Héroes Junior Mendoza Gabriel Ramos Gustavo Rojas Isaías Fuenmayor Jason España Jason Bracho Jesús Medina Jesús Tobar John Graterol José Antonio Torres Julio García Luis Hernández Olinger Montaño Rancés Izarra Yorgenis Leiva Walter Paez Todos aquellos que fueron asesinados por esta dictadura simplemente por exigir libertad y transparencia que la nueva Venezuela democrática veniera más nunca nadie tenga que morir simplemente por exigir libertad y justicia Así es y llegamos a desde afuera opina donde efectivamente todos tienen una opinión y es bien recibida como bien decíamos en la mitad del programa la polémica que hubo con el tema de Caricam y aquí mucha gente opinó y nos resumimos eso en varios comentarios fíjense uno que dice me disculpan si soy ingenuo no creo que Karim Khan ponga su prestigio en bandeja de plata para que lo destruyan de la forma que se está haciendo si eso fuera cierto él tendría que haberse inhibido de conocer el expediente y si no lo hizo en aquel momento y de ser cierto lo que dicen las redes debe ser recusado de inmediato efectivamente yo no creo que este señor sea ingenuo también el señor Zahir Mundaray lo decía que él tiene un historial un prontuario excelentísimo de toda su vida profesional y que destruirlo de esta manera pues parece muy incoherente totalmente cierto pero bueno como bien dicen por la plata baila el mono quien sabe si hay algún dinero por detrás que mueve los hilos de estas decisiones esperemos que no esa es la esperanza que tenemos y más que se recuse como una persona que lleva ya tres años investigando a este señor Dincolás Maduro y a la dictadura pues que de una definitivamente mañana si se puede una decisión definitiva de la Corte Penal Internacional pero luego tenemos otro comentario que dice de que es extraño no recuerdan como escondieron las primeras denuncias no recuerdan a la prima o la hermana de la ISAMI que estaba en la Corte Penal Internacional la fiscal anterior que no hizo nada cuando salió trató de lavarse la cara entonces aquí está otra vez el tema de que para que el mal triunfe basta con que los buenos no digan nada entonces o mejor dicho que no hagan nada y aquí por lo menos denunciamos que de esto ser cierto señores recúsense o den explicación otro comentario que viene acá me gustó el nombre que le pusieron a Karim Khan el Karikán poco va a ser creo que es otro zapatero mucha gente opina también como esta persona y finalmente una persona dice lo siguiente peligroso es lo que ustedes dicen sobre Karim Khan averigüen bien y no ayuden a Maduro señor aquí nunca vamos a ayudar a Maduro no no vamos a aquí hay que responder aquí no se ayuda a Maduro y creo que el que ha visto esto desde un principio ha sabido que se le da duro contra la dictadura porque no puede ser que el país siga gobernado por un acuerdo de malandro que simplemente inmolen a Venezuela total de ellos quedarse viendo como unos jerarcas pero no podemos tampoco decir bueno vamos a ser ingenuos y confiar en personas que tienen cierto tipo de conflicto de interés lo que se está pidiendo es o el fiscal se recusa o la señora que defiende a Maduro se recusa del caso pero que sea alguien que tengan que tomar las garantías para que el proceso tenga transparencia y exigir transparencia no es hacerle juego a Maduro es totalmente lo contrario hacerle juego a Maduro es quedarse expectante a decir bueno no está pasando nada seguramente el tipo es capaz de caer mal la cuñada y ellos ni siquiera se hablan y por eso pueden ejercer no los procesos no pueden tener ningún tipo de indicio de vicio para que puedan llegar a una sentencia definitiva claro totalmente de acuerdo pero esta persona también agrega lo siguiente Maduro todavía no ha sido condenado en consecuencia no tiene abogado personal la cuñada pertenece al escritorio jurídico y que este no ha ganado ni una ante la corte internacional como ya bien dijimos antes ha perdido todas las defensas Karim Kahn les ha dado hasta con el tobo ese abogado ha sido muy mala abogada porque su bufete no ha ganado una recomiendo vean el programa del doctor Zahir Mundaray efectivamente sugerencia y lo trajimos para que efectivamente veamos todos como la información está de profesionales y podamos dar también nuestra opinión con fundamento pero es que y aquí yo lo único que respondo además agregándolo a lo de Daniel es que si efectivamente ella no es la abogada personal trabaja para ese escritorio jurídico que defiende a Nicolás Maduro y este régimen y sigue siendo la cuñada de Karim Kahn es que sigue habiendo un conflicto de intereses por más que lo queramos ocultar y por más de que no le queramos poner el punto sobre la guía de las cosas el tema es que la cuñada trabaja de activo por pasiva para Nicolás Maduro Moro y así sea el escritorio jurídico recibe dinero de esa dictadura y ese dinero viene del petróleo de los venezolanos del narcotráfico del cártel de los soles y el del dinero que debía ser para escuelas hospitales y está ahora en los bolsillos de la cuñada de Karim Kahn entonces ahí está todo entonces no es hacerle jugar al régimen es poner los puntos sobre las guías porque hay que mantenernos informados con información veraz y agradecidos con la señora o el señor no sé quién la persona que nos hizo este comentario tomamos su solicitud vimos todo el programa y también invitamos a la gente que busquen hasta que caiga la tigranía esta entrevista del doctor Salimundo Aray y entonces puedan hacerse cada quien su propio comentario su propio criterio porque lo importante es que cada quien tenga un criterio entonces nosotros no pretendemos que todo el mundo piense como uno o que uno tenga que pensar como los demás así que agradecido a quien nos lo comentó busquen la entrevista véanla fórmense su propio criterio dejen los comentarios están de acuerdo no están de acuerdo pero eso es algo Jorge incluso cuando uno trabaja en una empresa transnacional tú entras a un equipo de trabajo y enseguida tienes que declarar al momento que te contratan si tú tienes un vínculo familiar o de amistad o de noviazgo o de relación sentimental con cualquiera de los colegas sin importar en qué departamento está la compañía porque viene el conflicto de intereses y esto hablamos de compañías privadas o compañías transnacionales y entonces a juro tienes que declarar y si alguien de dos equipos diferentes inicia una relación también lo tienen que dar por escrito porque las empresas se cuidan muchísimo que los conflictos de intereses puedan empañar las decisiones administrativas y gerenciales dentro de las compañías porque eso puede dar pie a cualquier tipo de demanda o falta de transparencia si eso pasa en una compañía transnacional normal donde la gente trabaja de administrador de contador de ingeniero imagínense ustedes si este tipo de medidas no se tienen que tomar en la corte penal internacional creo que tienen que impartir justicia y darle una causa y una sentencia a quienes son criminales violadores de derechos humanos con más razón aún exactamente mejor imposible y por más que lo declaren por más que lo declaren porque uno lo puede decir bueno es mi cuñada pero precisamente para evitar cualquier tipo de conflicto de interés esas dos personas no pueden estar ante el mismo caso pueden trabajar cada quien en su área pero no ante el mismo caso precisamente para evitar esto entonces de nuevo totalmente de acuerdo agradecido por la cuestión y la gente búsquese la entrevista entera para que tengan su criterio y bueno llegamos a la oración que en este momento de verdad es cuando más oración se necesita más fe más esperanza y ratificar esto que es una lucha espiritual ante que cualquier otro tipo de lucha efectivamente y gracias por llegar hasta el final del programa si han llegado hasta acá como de costumbre oramos y oremos juntos porque es importante mantenernos unidos en esta que es una batalla espiritual y volvamos a orar como oramos ayer porque hay que orar por unión unión ante este que parece una nube negra que no quiere terminar de irse de Venezuela pero pronto se va a ir oremos amado Dios hoy queremos agradecerte por mostrarnos lo unidos que podemos estar como nación y como región como latinoamericanos en momentos de dificultad gracias Señor por tu divina presencia y estar con nosotros en momentos tan complicados amado Padre Celestial en estos tiempos de desafío y de lucha te pedimos por la unión de todos los venezolanos que nuestros corazones se fortalezcan y que con valentía y determinación podamos enfrentar todos estos problemas que atraviesa nuestro amado país danos Señor la sabiduría para actuar con justicia y compasión sin ceder al temor ni a la desesperanza que nos mantengamos firmes en nuestra fe y nuestros principios luchando juntos por una Venezuela libre justa y digna te lo pedimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oye Jorge yo bueno amén 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 en los comentarios por Venezuela libre democrática y una Venezuela con Estado de Derecho y te digo algo que difícil ahorita el momento que debe estar viviendo María Corina le mando todo mi apoyo mi solidaridad porque así como uno siente que a veces parecida como en toda la historia que a veces hay momentos en que parece que la batalla se está perdiendo pero bueno es una batalla no es una guerra o hay momentos difíciles y luego vienen momentos mucho más luminosos y mantener el temple la firmeza es muy difícil y bueno yo le mando todo mi apoyo esto seguramente es una noticia muy difícil para ella en este instante como lo es para todos nosotros venezolanos y más fácil ahora en este instante es asumir la derrota para todos los venezolanos que van a salir a decir bueno ganó el chavismo se fue el mundo ya se acabó la esperanza vamos a vivir todo de nuevo bajo la opresión a vivir la falacia que venezuela se arregló porque hay dólares en efectivo en la calle mientras la gente sigue muriéndose de hambre mientras las escuelas siguen sin un solo dólar de inversión mientras los hospitales no hay ni siquiera una gasa para los que van allí y ni una jeringa ni nada por el estilo entonces eso sería lo más fácil pero yo creo que ante esa que la salía es mucho más fácil de asumir derrota y decir oye si nos ilusionaron no para nada porque volvieron a ganar los chavistas digo no yo no quiero darle el placer a ellos que van a salir hoy con sus declaraciones victoriosas porque es lo que van a hacer todos estos diablos y van a tratar de desmoralizarlo a uno completamente no sé cuál es la película entera el tiempo nos dirá verdaderamente las razones yo por ahora me niego a creer que esto se está terminando aquí me niego a creer que estos tipos se van a quedar para siempre me niego a creer que el liderazgo murió aquí yo me niego a creer a todo eso me niego a creer y espero llegar a tener la razón y bueno si no la tengo asumiré pues haber estado equivocado y más nada pero yo ahora me niego a entregarme a la frustración completa y a la desesperanza y decir que nada de esto valió la pena yo de verdad me niego a eso comparto contigo ese comentario y bueno déjenos en los comentarios su opinión que bastante acertada ha sido hasta el día de hoy queremos seguir compartiendo con ustedes y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales desde afuera.hu en Instagram y TikTok y si tienen algún tipo de denuncia comentario algún comentario que quieran hacernos bienvenido sea a nuestro correo electrónico desde afuera 2022 arroba gmail.com no olviden suscribirse denle click en la campanita en YouTube para seguir creciendo en esta comunidad que poco a poco ha sido un orgullo y un placer y un honor estar con ustedes y compartir todos los días